Y junto con esta buena noticia y otra más, porque todo un éxito fue la expedición de los alumnos del Colegio Lion School en el Torneo Nacional de Esgrima realizado en Punta Arenas, ya que las pequeñas promesas de nuestra provincia lograron nueve medallas en esta dura competencia, dando cuenta del buen trabajo que han realizado estos niños durante su periodo de entrenamiento. Viajaron al sur de nuestro país con una maleta llena de ilusiones, fueron los pequeños del Lion School que demostraron toda su preparación en el Campeonato Nacional de Escolar de Esgrima en Punta Arenas. Lograron nueve medallas en las distintas categorías, donde Victoria Castañeda consiguió el primer lugar en Sable Todo Competidor, siendo un doble mérito el obtenido por esta cartagenina. Me parece un logro bastante importante, ya que ha sido bastante esfuerzo en general de todo, para poder lograr un gran logro, porque fue en todo competidor. Ahora seguir entrenando, me imagino, para perfeccionarse, ya que el otro reto es el de Rancagua y después sigue el de Antofagasta, para poder mantener los lugares. En cuanto a que Gabriela Sepúlveda logró un segundo lugar en su categoría, materializando el compromiso y responsabilidad de ella, sus compañeras, familia y su establecimiento educacional en esta medalla. Orgullosa y también a todos mis compañeros, porque nos esforzamos mucho entrenando, tuvimos un trabajo harto. Todo un orgullo el de estas faquiñas que seguirán trabajando para demostrar que están para cosas grandes, derribando a rivales y posicionando su casa de estudios en esta dura cita de la esgrima escolar de nivel nacional. Genial, porque además de ser lo único, llegar con medalla, es súper bacán. Genial ya salir con medalla y que el profesor también haya salido premiado con medalla, además primer lugar de todo Chile. Tremendo trabajo el de este establecimiento cartagenino que pudo ser protagonista entre 47 casas de estudios de todo el país, donde además participaron otros 20 competidores desde Argentina, que elevaron el nivel y dieron cuenta que los pequeños, si se lo proponen, podrían representar a Chile en las distintas competencias que se vecieran en el futuro. Y así lo ratificó el rector de este establecimiento educacional, Enrique Jiménez. Tenemos un entrenador realmente de primer nivel, maestro internacional, que además participó en la competencia y como bien te decían nuestros estudiantes, sacó el primer lugar en su disciplina que es sable. Y hoy nos permite tener una generación de oro que el día de mañana esperamos puedan entregar mayores logros al deporte, no solamente la provincia de San Antonio, sino por qué decirlo de una u otra forma, de Chile. El día de mañana cualquiera de ellos que estuvo acá, pueden ser perfectamente un representante de nuestro país en los futuros fuegos olímpicos. Ahora estas pequeñas promesas locales se preparan para los diversos desafíos que se aproximan, tanto en Rancagua, Santiago y Antofagasta, en un periplo que culmina este 2003 en Cartagena, cuando el Lion School reciba la última fecha de este torneo escolar. Notable trabajo el de esta casa de estudio que se ha preocupado de contratar a un entrenador de gran nivel, y ahora aumentará las horas de este taller, que se ha complementado de gran forma con estos comprometidos niños y sus familias, que lo respaldan en cada paso en este deporte, para seguir sacando la cara por su comuna, provincia y hasta región. Gracias. Gracias. Gracias.